Sí, la verdad que es complicada, un poco complicada, pero bueno, como digo en todos lados, Roque, siempre hay que ponerle una cara, yo creo que si bien en lo deportivo ha sido un parate, tendríamos que tomarlo como un descanso, como una reflexión de nuestra parte, si bien ese descanso no quiere decir que dejemos de entrenar, pero quiere decir que a la hora de competir nos hemos tomado una pausa, nos hemos tomado un descanso, y bueno, siempre hay que mirarle el lado bueno para no bajonearse, trata de entrenar, de mantener el ritmo de entrenamiento y no dejar de entrenar para que después no cueste el doble a la hora de volver, y bueno, ya estamos listos para que se acaben las vacaciones y volvamos al ruedo. Seguramente así será, cuando comenzó la pandemia, bueno, vos estabas ya dispuestos a comenzar con algunas defensas de tu título. Sí, sí, yo iba a pelear, si no me equivoco fue en marzo 19, y bueno, 16 se lanzó la cuarentena en nuestro país, a dos días de mi pelea, y sí, la verdad que ya estábamos casi listos para defender, para ser nuestra segunda defensa del título, solo americano, teníamos muchas expectativas, viajamos mucho para prepararnos, gastamos mucho dinero en muchas cosas, en comida, alimentación, suplementos, en un montón de cosas para, como se debe preparar, un deportista a la hora de competir, y bueno, nos tuvimos que bajar a último momento por el tema de la cuarentena, y bueno, la verdad que fue un golpe bajo, pero bueno, la verdad que le sacamos cosas buenas a nuestra preparación, que hemos mejorado en varias cosas, y bueno, le vemos un lado positivo por ese lado, pero bueno, después el bajón por no poder competir, pero bueno, ya está, no le podemos hacer otra cosa. Vos decías al comienzo de la nota, este parate sirve para pensar y también para hacer otras actividades, yo por ahí veía un título que decía el corazón del campeón, y bueno, has hecho muchas cosas solidarias, Adrián, en este tiempo. Sí, sí, la verdad que sí, mi idea era hacerlo antes de la pandemia, después de la pandemia, engarrarlo con más razón, pero bueno, hubo mucha gente en nuestra ciudad que estuvo llevando muchos de los barrios que más lo necesitan, entonces bueno, por ahí no entré en empezar a donar y a recabar cosas, después de que se flexibilizó todo un poco, me gustó la idea de ir a donar, de juntar una sasada, de juntar ropa para niños, de juntar alimentos, y bueno, y llevarle a la gente, acá hay barrios que la verdad que la están pasando muy mal, el tema del trabajo es muy complicado en la ciudad, y bueno, más a ellos se les hace más cuesta arriba, así que bueno, la idea era un poco donar, este fue un proyecto que yo lo venía haciendo hace muchos meses, de querer hacerlo, mi psicólogo me apoyó, tengo un psicólogo deportólogo, y bueno, me apoyó, también me dijo que me ayudaba un poco para distraerme un poco, para que lleve un poco más de tiempo, y se alargue el pensamiento de cuándo iremos a volver a boxear, entonces bueno, me gustó emprender eso, ir a los barrios, ayudar a la gente, tengo un sueldo básico yo, que gracias a Dios es lo que me mantiene con mi alquilerio y mi comida, entonces bueno, también veo, soy un afortunado de bueno, por lo menos tener un ingreso todos los meses, y bueno, también de ahí he sacado de mi dinero para hacer comida, para llevar también a los barrios, la verdad que fue una experiencia muy linda, una experiencia única, que bueno, que si Dios quiere, ahora cada dos o tres semanas vamos a volver a hacerlo, y bueno, la verdad que es inolvidable, no me puedo olvidar nunca, porque fui una persona que de crianza pasé por esos momentos, anduve en esos barrios, fui parte de ese barrio, a mí también me dieron el té, la copita de leche, me dieron el pan con dulce, y bueno, y es donde me crié, y sin darme cuenta, era feliz, entonces es por ahí muy sorprendente cómo esta gente te recibe con los brazos abiertos, abiertos, y ve cómo disfrutan, aunque viven con una casa con palos y chapas, son felices, y es la verdad, la felicidad no se compra con nada, y la verdad que fue una linda experiencia. La verdad que escucharte con tu juventud, y bueno, es muy bueno, porque es un ejemplo para que otros también se emprendan en esto, principalmente aquel deportista que como decías, le tocó vivir por ahí, no tan bueno, pero que cuando uno llegue, en primer lugar, no olvidarse de donde uno nació, creo que eso es lo importante de esto, ¿no? Tal cual, tal cual, mi psicóloga madura muchísimo en lo que es todos estos temas, y sí, la verdad que es fundamental no olvidarse de uno de donde salió, ni tampoco que le pegue mal a la gente el día de mañana, si tienen que tocar fondo, que se den cuenta que el mundo no se acabe, que no se olviden que arrancaron de ese fondo, y fueron felices, y se levantaron, entonces uno por ahí cuando toca fondo, quiere decir del volver a empezar, pero que nada de tristeza, todo lo contrario, uno es feliz siendo rico, uno es feliz siendo pobre, y bueno, la verdad que fue algo muy lindo, y bueno, eso también deja un aprendizaje, esas personas nos enseñan tantas cosas, teniendo tan poco que es mucho más valorable. Te robo un minuto más, nada más, Adrián, tengo entendido por lo que pude leer, porque uno a la distancia va leyendo cosas de gente que por ahí conoce, que han estado por acá, que tienen su familia, de que ibas caminando hacia un entrenamiento y viste una familia con una criatura sin zapatillas, y ahí te picó el bichito de decir, pucha, yo por qué no puedo hacer algo, ¿no? ¿Fue así? Sí, sí, eso es cierto, en esto de lo que era pandemia, se ha flexibilizado un poco en la ciudad, entonces eso me da la oportunidad de poder ir hasta mi padre, que es mi entrenador actualmente, poder entrenar la verdad, y bueno, yendo para su casa, es cierto, ahí iba una señora con dos nenes, un bebé, y un nene que estaba descalzo, era en las seis de la tarde, hacía un frío terrible, y bueno, ahí es como que me dio el click de decir, bueno, basta de lagunear un poco, y bueno, vamos a encargar con esto que hace varias veces que quería encarar, y bueno, y lo hicimos. Adrián, te agradezco el contacto, saludo para vos, saludo para Marcelo y toda tu familia, y bueno, estamos en contacto si Dios quiere. Por favor, muchísimas gracias a usted, y un abrazo a todos ahí.